Música Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro con Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. En el marco del ciclo Maipú en concierto, el sábado por la noche se presentó a las instalaciones del Teatro de la Sociedad Italiana el Grupo Vocal e Instrumental Sant'Aires, creado en el año 1983. Música Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro con Maipú. Música Música Vivo cantando amor interna, copla de viento, sombra de aquí, navión de morir. Música 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 Bueno, cada uno cumple una función y se trabaja en equipo. Que esto es lo que muchas veces trato de transmitirle a la comunidad que estos logros, yo soy la cabeza visible, pero hay un equipo detrás trabajando para que se logren este tipo de objetivos que son tan gratificantes a la hora de entregarle una vivienda a una familia. Nosotros creemos que la serie de edad está en la concreción de la obra. y bueno, esta es una obra más que a nosotros como gestión nos enervillece que podamos darle a 15 familias de la Policía Comunal 15 viviendas que desarrollarán su familia y bueno, y ojalá que sean felices Hormigonado Maipú, una obra para todos hecha por nuestra gente El municipio de Maipú con su Secretaría de Obras y Servicios Públicos iniciaron durante diciembre de 2013 el plan general previsto en cuanto a las obras de hormigonado Este proyecto continúa realizándose con éxito en distintas calles de nuestra localidad y que según su grado de deterioro se fueron priorizando en el plan Los trabajos se realizan con mano de obra, equipos y materiales de la comuna en tanto que la elaboración y traslado del hormigón para la obra está a cargo de la empresa El Castor Sosigán Anónima radicada en el CIP, el Parque Industrial de Maipú Ya se cuenta con más de 7.200 metros de calles hormigonadas Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini El Castor Sosigán Anónima El Castor Sosigán Anónima El Castor Sosigán Anónima El Castor Sosigán Anónima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Manuel Navarro y Roberto Calvo desplegaron un excelente repertorio en el que hicieron un repaso de sus últimos trabajos discográficos, especialmente 30 años. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.